el gobierno nacional para que representen a Colombia en el exterior. Hace unos días, la semana pasada, conocimos que en Chile fue nombrado como cónsul uno de los alfiles del gobierno Petro, Sebastián Guanúmen. Recordemos que él fue el encargado de dirigir la estrategia digital del presidente en su momento y fue cuestionado porque en esa estrategia digital no usó la ética como mecanismo para esta publicidad. De hecho, ha sido señalado de las estrategias de desprestigio de algunos candidatos presidenciales en su momento y fuera de eso no tiene carrera diplomática y fue nombrado cónsul en Chile, pero no es el único caso. Hay varios casos que las personas fueron nombradas y por lo tanto es bueno mirar a ver cómo estamos con los cónsules en el exterior y también las embajadas. Para hablar de este tema, vamos a hablar con un experto y analista de esto, y él es el profesor David Mauricio Castrillón Kerrigan, él es director de Diplomacia Abierta, también investigador y profesor del Observatorio de Análisis de Sistemas Internacionales de la Universidad del Externado, quien nos va a hablar también sobre este análisis que ha hecho. Los saludamos con los muy buenos días. Profesor David, qué rico tenerlo nuevamente con nosotros, que en otras ocasiones hemos dialogado inclusive de otros temas, pero ahora nos compete algo más nacional, más local. Sí, buenos días Carolina y buenos días a todos los que nos están escuchando y las personas allá del equipo. Un gusto estar acá de vuelta para hablar de este tema tan importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros, profesor David, y también pues ustedes con Diplomacia Abierta, que le están haciendo seguimiento milimétrico a todos los nombramientos de este gobierno, pero es que hay que aclarar algo, que también en su momento con otro nombre, pero también se le hacía seguimiento al gobierno anterior, es decir, es claro que el gobierno que esté de turno se le hace el seguimiento al nombramiento de los cónsules. Para iniciar, profesor, de manera pedagógica, explíquenos la diferencia que hay entre un consulado y una embajada, y un cónsul y un embajador. Claro, eso es una buena pregunta. Bueno, la embajada tiene principalmente la función de llevar la relación bilateral con el país en el que se ubica. Así, por ejemplo, digamos, hablemos de la embajada en México, en Estados Unidos. Ahí, en esos casos, tenemos dos embajadores, Luis Gilberto Murillo en Estados Unidos y Moisés Ninco en México. Cada uno de ellos sería el encargado de llevar esa relación bilateral en todos sus aspectos. Sería el vocero, sería la representación del Estado colombiano en ese país. Y eso significa que entonces las funciones de un embajador son principalmente las funciones diplomáticas propias de ese cargo, que incluyen la de mantener el diálogo con la otra parte, apoyar en la posible negociación de acuerdos, y en general representar al país allá. Mientras tanto, la función, un consulado, y no todos los, por cierto, no en todos los países donde hay embajada hay consulados. Hay algunos países en los que, al interior de la embajada, hay una oficina consular que funciona como el lugar donde se hacen las funciones consulares. Pero bueno, también tenemos un número de países donde tenemos consulados, además de las embajadas, y en esos lugares tenemos consules, cuyas funciones principales son, creo que las podemos dividir en tres. Una es la de servicio a con nacionales, es decir, el consulado es el encargado de cuidar, de velar por los intereses de los colombianos y las colombianas en ese país, una función bastante importante, sobre todo en algunos de los países de los que seguro hablaremos hoy. El consulado también tramita las solicitudes, por ejemplo, de visas que pueden venir de personas en ese país, visas para entrar a Colombia. Y además el consulado tiene la función de gestionar otros trámites, en muchos casos para colombianos y colombianas, por ejemplo, los trámites de pasaportes, los trámites que usualmente son función de la registraduría acá, trámites de este tipo. El consulado entonces termina siendo un espacio de trabajo bastante administrativo, pero ese es precisamente el lugar al que acuden los colombianos y las colombianas en el exterior. Muchas personas que tal vez estén pasando por situaciones bastante delicadas, de trata de personas, de violencia doméstica, el caso de víctimas en el exterior, muchas de estas o más bien estos casos son propios de las funciones de los consulados y por eso son tan importantes los consulados. A la hora del nombramiento por parte del gobierno de turno, ¿qué se debe tener en cuenta para nombrar a un embajador y qué se debe tener en cuenta para nombrar a un consul? ¿Cuáles son como los requisitos para ese nombramiento? Sí, digamos que ahí la normativa es principalmente una, entonces la respuesta es relativamente fácil. Ese es el decreto ley 274 del 2000, es decir, es ya un decreto ley bastante viejo, y este es el que rige, el que da las instrucciones, es el que regula más bien el servicio exterior y la carrera diplomática y consular. Y lo que dice, casi importante entonces diferenciar entre dos tipos de puestos que da la norma. Uno son los puestos de libre nombramiento, que incluyen los puestos de embajadores, y para esos cargos, esos son puestos que, pues como lo dicen, pueden ser, el presidente tiene ahí la libertad de nombrar a la persona que crea que es apta para el cargo con ciertas restricciones, que incluyen las de ser colombiano, por supuesto, y las de tener un grado universitario como mínimo. En general es bastante flexible, ¿no? Estos cargos de libre nombramiento y remoción. Por otro lado, están los puestos que son propios de la carrera diplomática y consular. Y ahí, digamos que el requisito principal es ser una persona que ha pasado, que es de la carrera diplomática y consular. Y bueno, ahí ya empezamos a ver más requisitos. Por ejemplo, para entrar a la carrera diplomática y consular, es necesario tener un grado universitario. Es necesario hablar inglés. Es necesario para cargos más altos, porque acá tenemos un escalafón de la carrera diplomática que va del cargo más bajo, el de tercer secretario, hasta el más alto de embajador. En la medida que se va, por supuesto, subiendo en este escalafón, se van incrementando los requisitos, incluyendo los requisitos de experiencia en áreas afines propias de las relaciones internacionales y la diplomacia. En el caso, por ejemplo, del cargo de consejero de relaciones exteriores, que es el cargo que le dieron a muchos de los cónsules de los que estaremos hablando hoy, se requiere por lo menos 36 meses, 3 años, de experiencia propia de ese cargo, de relaciones internacionales y diplomáticas. Profesor, con los muy buenos días, entrando, usted nos habla de unos requisitos mínimos que se deben tener, pues obviamente, tanto para los cargos diplomáticos como para los consulados, como también para los otros que se requieren. Pero yo quisiera preguntarle, si no se cumplen esos requisitos, por lo menos en lo que tiene que ver con los cónsules, no se cumplen los requisitos, pero así y todo se nombran, ¿qué pasa? ¿Qué está afectando? ¿Cómo se está afectando el país en esos casos? Y lo otro, los países a los cuales llegan los que han sido nombrados como cónsul y no cumplen, o como embajadores y no cumplen, pero son bendecidos por los gobiernos a donde llegan. ¿Qué tanto afecta que los gobiernos extranjeros acepten a un embajador o acepten un cónsul? Bueno, ahí tenemos varios temas de los cuales hablar todos, que me parece que son bastante importantes. En primer caso, o sea, lo primero que es afectado es la misma carrera diplomática y consular. Acá tenemos a personas, tenemos a cerca de 500 personas en este momento que hacen parte de la carrera diplomática y consular. Estas son personas que han dedicado su vida a servir al país, que han entrado desde el cargo más bajo y han ido escalando a partir del mérito, y están ahí por su mérito. En la medida que se nombran personas que son, que están por fuera de la carrera diplomática y consular, se va minando, se va socavando la legitimidad misma de la carrera, del servicio exterior, y por supuesto, se va afectando a estas personas a las que legalmente se les debería poner en ciertos cargos. Esa es la primera afectación que hay que mencionar. En segundo lugar, también hay que decirlo, hay más cargos diplomáticos que hay personas de la carrera diplomática y consular, lo cual implica que necesariamente van a tener que ser nombradas personas provisionales. Así está dado, digamos, la estructura diplomática del país. Así es como estamos hasta ahora. Y eso entonces implica que, por supuesto, van a tener que ser nombradas personas por fuera de la carrera diplomática y consular, y no todas estas personas, por ser por fuera de la carrera, van a ser malas en su cargo. Muy por el contrario, vemos casos muy positivos de personas que no son de carrera, que han hecho las cosas bien. Sin embargo, sí está la posibilidad de que sean nombradas que no sean aptas para el cargo. Y ahí tenemos una posible doble afectación cuando esto pasa. Por una parte, podríamos tener casos de personas que son nombradas a altos cargos y que no pueden cumplir sus funciones a cabalidad. Por ejemplo, porque están siendo investigadas o están pasando por procesos que finalmente van a dar fin a su misión en el exterior. Es decir, son nombradas y al año tienen que irse porque pasó algo. Eso sería muy inconveniente para nuestras relaciones bilaterales y mandaría una señal de que no estamos tomando las cosas tan en serio con ese país. De que mandamos a un cualquiera o que finalmente no pusimos a la persona más apta para esa posición. Y por el otro lado, sí está la muy grande preocupación de qué pasa cuando hay personas nombradas al cargo de cónsul que no son aptas para ese cargo. La función de cónsul es difícil. Estas personas tienen que ir a las cárceles a velar por los intereses de colombianos que estén presos en el exterior. Estas personas tienen que tratar con casos como los que hablaba ahora de violencia familiar, de trata de personas o simplemente de situaciones socioeconómicas dramáticas en el país en el que estén. No todos nosotros estamos hechos para hacer esto en este momento. Y ahí los afectados entonces serían nuestros con nacionales, los colombianos y colombianas en el exterior que esperan un trato digno, que esperan un trato de calidad y no puede que no lo reciban. Eso también es algo que preocupa y creo que ya lo hemos visto un poco, solo un poco, pero sí lo hemos visto en este gobierno. En el caso, por ejemplo, del señalamiento de Víctor de Currea Lugo como embajador ante los Emiratos Árabes Unidos. Esto fue un señalamiento que iba a llevar a un decreto, que iba a llevar a su nombramiento oficial y finalmente no se dio por las alegaciones de acoso sexual. En una situación como esta, cuando ya se hace, se indica que alguien va a ser embajador, seguro el país, la contraparte, en este caso los Emiratos, se prepararía y al mes ve que ese nombramiento se echó para atrás. Ahí no estamos haciendo las cosas tan bien. Profesor David, usted coloca un tema muy importante y es el tema de que se han nombrado cónsules en diferentes partes del mundo y que han hecho las cosas bien. En este momento se me viene a la cabeza, en el anterior gobierno, con Carlos, el periodista presentador, se me escapa, Carlos Calero. Carlos Calero y dicen que la actuación de Carlos Calero como cónsul en Estados Unidos fue muy buena, pero salió la corte diciéndole, no señores, qué pena con ustedes, hay que respetar la carrera diplomática y tuvo que salir de ahí y efectivamente regresar al país. Pero, ¿qué pasa? Seguimos haciendo los nombramientos, se siguen haciendo los nombramientos personas que no tienen esa carrera diplomática. ¿Por qué estamos pasando por encima de las sentencias o de los posibles alegatos que da la Corte Suprema? La respuesta corta es porque la norma permite una cierta flexibilidad que los gobiernos han sabido aprovechar y a veces se pueden salir con las suyas y a veces, por supuesto, no. Por ejemplo, esta semana sabemos de un caso que fue llevado a las Cortes demandando un nombramiento de un tercer secretario en Europa, no recuerdo en qué país exactamente, este fue un nombramiento que se dio bajo el gobierno Duque a final del gobierno en julio del año pasado y bueno, pues se tomó todo este tiempo, pero finalmente la Corte decidió que ese nombramiento se hizo bajo pretextos falsos, específicamente el pretexto de que no había personas de carrera diplomática y consular disponibles para cumplir ese cargo cuando sí lo sabía. Entonces vemos casos como estos que muestran que, bueno, eventualmente se hace cumplir la norma, pero también sabemos de muchos casos en los que, por supuesto, en la mayoría de casos en los que esto no pasa. Y de nuevo, eso pasa en parte porque la norma es flexible y la norma es flexible en parte porque es necesaria que la sea. O sea, quiero repetir esto, hay más cargos diplomáticos que hay personas de carrera diplomática y consular. No vamos a dejar esos cargos vacíos, no vamos a dejar consulados vacíos porque no hay personas de carrera diplomática y consular suficientes para esto. Piensen, por ejemplo, en el caso de Venezuela en este momento. Estamos normalizando las relaciones con el país, lo cual implicó reabrir la embajada y está implicando en este momento reabrir los 15 consulados que estaban en ese país. Colombia tiene 120 consulados incluyendo esos 15, entonces eso es una cifra pues mayor. Eso es casi el 10% de todos los consulados que tenemos en el mundo y eso significa que vamos a necesitar personal, gente. Entonces, pues, ¿cuál es el resultado? Que es necesario nombrar personas que no son de carrera diplomática y consular. De nuevo, esto no es ilegal, esto no es extraño. Se necesita en este momento nombrar personas provisionales para esos cargos, pero siempre lo necesario es que estas personas cumplan los requisitos. Y pues eso tal vez nos lleve a discutir una situación peculiar, interesante, y es que la norma también permite que cuando una persona no cumple los requisitos formales, se recomiende que sea nombrada a pesar de eso. Y eso lo hace una comisión evaluadora de mérito. Esta comisión evaluadora de mérito está compuesta por tres personas, el director de función pública, la rectora de la Universidad Nacional y el ministro del Ministerio de Ciencias. Estas tres personas revisan esos casos particulares y dan su recomendación de si recomiendan o no a pesar de que esa persona no cumple los requisitos. Un caso interesante de esto es lo que pasó con la embajadora Leonor Salavata, que no necesariamente cumplía todos los requisitos, pero se consideraba que era una persona con una experiencia excepcional que hacía importante que sí fuera nombrada a pesar de ello. Entonces también hay un proceso para hacer esto en algunos casos. Profesor, ya entrando en materia con el gobierno actual, pues recordamos que el gobierno actual antes cuando estaba en la oposición y cuando se hizo campaña una de las grandes críticas era de que lamentablemente pues estos nombramientos consulares, pues se aprovecha de los gobiernos, algunos gobiernos anteriores han aprovechado esa norma como esa flexibilidad para pagar favores políticos y nombrar como consul personas que no tienen esa experiencia abusando un poco como de esa norma de las excepciones y de enviar personas que sean nombradas como transitoriamente. Pero resulta que en el gobierno actual se han visto algunos nombramientos que han sido muy críticos. El reciente, que pues lo que nos ha conllevado también a este diálogo es lo que pasó con Sebastián Guanumen, que fue nombrado consul en Chile y también otros casos que han sido inclusive preocupantes como el caso en su momento de Temístocles Ortega, que pues ya ahora está procesado por la fiscalía. Y bueno, hay otros nombramientos que no se ha cumplido o se ha cumplido, usted no nos dirá, con ese análisis que se hace, con el nombramiento de las personas idóneas y con carrera diplomática en este actual gobierno. ¿Cómo ha sido ese balance y ahora sí el seguimiento que ustedes han hecho ante esta situación en este actual gobierno? Sí, bueno, me gustaría empezar con algo de contexto y ya nos referíamos a ello y es que esto es algo que ocurre y esto entonces es algo que ha pasado con otros gobiernos. Entonces nosotros hemos hecho un trabajo también de revisar qué tanto se acude a la provisionalidad en el nombramiento de personas o se acude a personas no de carrera en estos nombramientos y hemos tratado de compararlo con gobiernos pasados. Tenemos un interés pronto de ya tenerlo hasta el 2000, del 2000 para acá, el 2000 que fue el año en el que se expidió esta ley. Y pues solo comparando este gobierno con el gobierno Duque a este punto, vemos que si bien el gobierno Petro no está cumpliendo aún su promesa de campaña de que 50% de los nombramientos sean de personas de carrera, no lo ha cumplido, todavía no. Pero a pesar de ello, sí está en mejor camino, sí lo está haciendo mejor de lo que lo había hecho el gobierno de Duque hasta este punto. Por ejemplo, viendo solo los nombramientos de carrera, a este punto del gobierno de Duque habían 62 embajadores de carrera nombrados y solo 21%, 13, eran de carrera. Por su parte, en el gobierno Petro han habido 45 nombramientos y casi la mitad, 21, que son el 45%, son de carrera. Entonces, pues, va en mejor camino. También lo vemos un poco del lado de los consulados. Claro, los nombramientos de cónsules que más hacen ruido son los de personas que no son de carrera y que han, no sé, han sido figuras, sobre todo dentro de la campaña como Sebastián Guanumen. Pero cuando vemos el total de cónsules nombrados en este momento, hay 95% y 70% son de carrera. Es decir, casi, bueno, cerca del 74% son de carrera y eso, pues, es también bastante positivo. Pero, claro, han habido casos como los que mencionas que vale la pena discutir. Ahí tenemos recientemente algunos nombramientos de personas que son bastante cercanas al movimiento del presidente, ¿no? Uno, por supuesto, es Sebastián Guanumen a Santiago de Chile. También conocemos del nombramiento de Andrés Hernández, quien fue director, jefe de comunicaciones para Petro cuando él era senador y también lo apoyó durante la campaña. También tenemos el caso de Marisol Rojas, quien está en Londres, quien irá a Londres, y ella fue una figura importante dentro de la preparación de la posesión del presidente. Tenemos casos como estos de personas que son cercanas al presidente. Yo creo que en estos casos hay que ser muy, muy, no sé cómo decirlo, pero hay que ver qué pasa, ¿sí? Porque, por supuesto, en el caso de Sebastián Guanumen, él es mejor conocido por lo que dijo en estos Petrovideos, pero poco se ha hablado de su experiencia, de su experiencia laboral y de si esa experiencia, pues, lo hace apto para este cargo. Sí, creo que ahí vemos que él ha hecho un trabajo en iniciativas de democracia, en iniciativas de innovación pública. Ha estado trabajando en temas interesantes que no necesariamente lo descartan, hacen que se descarte de este cargo. En el caso de Andrés Hernández, sabemos que él tiene una larga experiencia con medios, en temas de comunicaciones, que no son, no son, no son, no es experiencia necesariamente propia de relaciones internacionales y diplomacia, pero quizás la diplomacia ha cambiado. Esto es algo que nosotros vemos mucho desde la academia, y es que la labor del diplomático no es la de hace 20 años, claramente no es la de hace, no sé, 70 años, en realidad ha venido cambiando, y más y más se necesitan personas con capacidades interdisciplinarias que puedan hacer más que lo que haría un diplomático convencional en el pasado. Entonces, pues, yo veo con mucho interés qué pasa con estas figuras, sobre todo estas figuras jóvenes, el gobierno Petro le ha apostado a una nueva generación de líderes, y es interesante ver qué va a suceder con ellos si son capaces de hacer la tarea y de conversaciones que he tenido, pues sé que ellos tienen la intención no de vivir una vida de cóctel, no de vivir una vida sabrosa y nada más, sino de hecho de trabajar, que es lo que habían hecho durante la campaña. Y es verdad, eso, ahora digamos que nos cuestionamos los nombramientos, pero puede pasar que respondan de buena manera en sus trabajos y sean buenos cónsules, eso es lo que esperamos, porque es el bien, como usted bien lo dice, es la representación colombiana en el exterior y es importante, es un mensaje que se le tiene que dar muy positivo a los países donde estamos precisamente con nuestros consulados. Otro punto que quisiéramos que nos dijera, profesor, y es que ustedes también, desde el Centro de Pensamiento, Diplomacia Abierta, ustedes han hablado también sobre esas nuevas misiones diplomáticas y los consulados que están estipulados como nuevos en el Plan Nacional de Desarrollo, háblenos un poco sobre este tema. Sí, nosotros hemos estado en Diplomacia Abierta, hemos estado revisando las bases del Plan Nacional de Desarrollo en el estado actual, que por supuesto pueden cambiar, y vimos con mucho interés que de siete indicadores que se muestran ahí, que le competen al sector de relaciones exteriores, uno de ellos es el de abrir 15 nuevos, o poner en operación, 15 nuevas embajadas, 15 nuevas misiones diplomáticas y consulados en el exterior. Entonces, pues hemos estado indagando para saber cuáles van a ser, cuáles van a ser esas nuevas misiones, esos nuevos consulados, y qué va a implicar, qué retos podría encontrar el gobierno en el camino. Bueno, de lo que entendemos por discusiones que hemos tenido con funcionarios de Cancillería, entendemos que posiblemente las 15 a las que se refieren, digamos que no han sido muy ambiciosos, pero las 15 nuevas a las que se refieren serían la embajada y los consulados en Venezuela. Es decir, en este cuatrienio, el gobierno le apuesta a normalizar del todo las relaciones con Venezuela y poner de nuevo en funcionamiento esos consulados. Eso me parece muy importante porque debemos recordar que buena parte de la población de colombianos en el extranjero viven en Venezuela, aún hoy. Y eso significa que durante estos años en los que las relaciones habían estado, cómo decirlo, cortésmente, estaban en una mala situación. En ese periodo, los colombianos y colombianas en Venezuela no tuvieron el tipo de servicio, no tuvieron el servicio consular que deberían tener, y sobre todo considerando la cantidad de ellos que hay allá. Entonces creemos que buena parte del esfuerzo se va a hacer ahí, y bueno, por supuesto tenemos ahí al embajador Benedetti, que hasta ahora ha estado liderando ese proceso de normalización de relaciones. También entendemos del Plan Nacional de Desarrollo que hay un interés, y son explícitos, de abrir nuevas misiones en el continente africano y en el Caribe. Sabemos que esto ha sido una de las intenciones de este gobierno desde el inicio, lo recordamos en el discurso de posesión del presidente Petro, y creemos que ahí puede haber un movimiento importante. Yo he escuchado de varias candidaturas, de países donde se podrían abrir estas embajadas, ninguna es confirmada, pero yo me atrevería a decir que la embajada en Etiopía va a ser una realidad. Esa embajada es importante porque ahí es donde se encuentra la sede de la Unión Africana, que por supuesto representa a los países del continente africano, y al no tener una misión ahí, pues no estamos teniendo una interlocución como la quisiéramos con todo el continente. En cambio tenemos una interlocución fragmentada con las seis embajadas que tenemos en el continente en este momento, pero yo creo que la de Etiopía sí será una realidad. En realidad, acá en el Caribe, en el Gran Caribe, también se ha hablado mucho de la posibilidad de abrir la embajada en Guyana, pero estos no son los únicos lugares donde he escuchado que se podrían abrir nuevas embajadas y consulados. También entendemos que podría haber un nuevo consulado de Colombia en Searo, en Estados Unidos y en Europa se han hablado de algunas opciones, sobre todo respondiendo a la reciprocidad. Es decir, tenemos países europeos que tienen embajadas en Colombia y por eso esperaríamos que Colombia abriera embajadas allá. Y estos incluyen a la República Checa, a Chequia y a Rumania. Entonces, bueno, esto nos devuelve al tema de la carrera diplomática y consular. Si se van a abrir todas estas embajadas, todos estos consulados, pues más importante aún que haya suficiente gente en la carrera diplomática y consular. Y ahí quisiera recordar algo, y es que sabemos de las últimas semanas que para el concurso de ingreso a la carrera diplomática y consular, el próximo concurso, el gobierno ha decidido limitar el número de personas que entran a solo 15 en este año, cuando usualmente ha sido entre 20 y 30. Entonces, esto parece ser un poco contradictorio, que en el momento en el que más necesitamos personas de carrera, menos se están ingresando a ella. Profesor, ya para finalizar, hacer como la conclusión en cifras. No sé si lo pongo en camisa de once varas. ¿Cuántas embajadas tenemos y cuántos embajadores, de esas embajadas que tenemos embajadores nombrados con carrera diplomática? ¿Cuántos consulados tenemos y de esos embajadores, cuántos están nombrados con carrera diplomática? Sí, como hacer el balance general en cifras de lo que hemos hablado en esta entrevista. Listo, les tenemos el dato y también lo pueden encontrar en la página de Diplomacia Abierta. Colombia tiene 69 misiones diplomáticas en el extranjero y de ellas 24 están siendo lideradas por personas que no son de carrera y 21 por personas que sí son de carrera. Es decir, que todavía hay 24 misiones que no tienen embajador o embajadora. Entonces, pues eso hace que la cifra se complique un poquito más porque, pues sí, todavía hay unas misiones con vacantes. Entonces, 21 embajadores son de carrera en este momento de 69, pero hay 24 misiones que no tienen embajador. Y en el caso de los consulados, Colombia tiene 121 consulados en el extranjero. 15 de ellos son los de Venezuela que no han sido normalizados del todo, pero de esos, 95 ya tienen consul y de esos 95, 70 son de carrera. Esas serían las cifras. Perfecto. Profesor, ¿dónde podemos encontrar toda esta información que nos ha entregado y también los análisis que ustedes hacen constantemente? Gracias, pues Diplomacia Abierta la pueden encontrar en línea como diplomaciaabierta.substack.com Substack es S-U-B-S-T-A-C-K y ahí quien esté interesado se puede suscribir al boletín semanal que se envía los jueves a las 10 de la mañana o puede simplemente ver los boletines en la página y también pues desde mi cuenta de Twitter, ahí estamos siempre informando, aunque estamos próximos a abrir la cuenta de Twitter de Diplomacia Abierta. Pues profesor, muchísimas gracias por este análisis y por toda la explicación que nos da, le deseamos un excelente día. Gracias, un gusto haber hablado con ustedes. Igualmente, profesor David Castrillón, estábamos hablando precisamente sobre los nombramientos de los colombianos en el exterior y esta entrevista ustedes la pueden escuchar en arrobalaudestereo. Al diálogo con David Mauricio Castrillón Querrigan, él es director de Diplomacia Abierta, también investigador y profesor del Observatorio de Análisis de Sistemas Internacionales de la Universidad de Madrid.